Alarma causó la mañana de este martes una fuga de gas natural en las zonas centros de Altamira cuando una retroexcavadora fracturó la línea sobre la calle Allende. De acuerdo a informes del personal de Protección Civil, los hechos fueron reportados al C4 alrededor de las 11 de la mañana, activando protocolos de emergencia de las corporaciones de rescate. Exactamente, más o menos como a las 10.50 más o menos. ¿Hay riesgo por la gasera que se encuentre? Ya está todo controlado más que nada. ¿La línea es de gas natural? Es de gas natural, de la empresa de TracTV. ¿Está en funciones la de? Pues desconozco, ahorita viene la empresa allá para acá a checar eso. ¿Y a qué se debe la fuga? Lo que pasa es que por ahí estaban haciendo un trabajo, una maquinaria aquí del municipio y le dieron un llegue ahí a la manguera de tres cuartos. ¿El trascabo? La retroexcavadora. ¿Fue la que dañó ahí la línea? Al parecer. ¿A cuánto está la línea? ¿Debe de estar la línea? Pues ahorita desconozco, ahorita vamos a checar, ahorita que vengan la compañía de TracTV, vamos a checar ahí bien cómo está el asunto. Pero ustedes como experiencia de Protección Civil, ¿a cuánto debe de estar una línea de gas de la superficie? De la superficie, bueno, es que varía aquí a veces, hay loma, no es un lugar plano también, pero mínimo debe de estar como unos 80 centímetros hacia abajo. Fue en la calle Allende donde se trasladaron elementos de Protección Civil y Bomberos para acordonar el área y realizar maniobras de seguridad en el punto donde se realizaban trabajos de rehabilitación de calles. Posteriormente, arribaron elementos de la empresa gasera para el cierre de bálvulas y reparación de la línea, logrando controlar el siniestro sin daños mayores y quedando clausurada la operación en este punto. Noticieros, Canal 9.